por un accidente ocurrido el sábado por la madrugada, aproximadamente a las dos horas, en la localidad de Montegüey. Allí fue comisionado personal policial a ruta provincial número 6, dentro del ejido urbano, más precisamente frente a la YEL, a la estación de servicio YEL de esa localidad. Allí, por causas que se tratan de establecer, se produjo un accidente en solitario, protagonizado por una motocicleta Yamaha IBR de 125 centímetros cúbicos, que era conducida por el joven Emanuel Alejandro Díaz, de 28 años de edad, al mismo termina impactando con un poste de luz que se encuentra allí a la vera de la ruta, y bueno, producto de las lesiones recibidas, este joven pierde la vida en el accidente, una vez que fue trasladado al hospital de allí, de esa localidad. La verdad que realmente luctuoso, una joven persona, ¿no es cierto?, que más allá de que llevaba el casco colocado, el impacto produjo la rotura del casco, y lesiones, ¿no es cierto?, que hicieron... que fue imposible revertir, ¿no es cierto?, la situación de las lesiones, y le produjo el fallecimiento al joven Díaz. ¿No hay ninguna persona que hubiera visto lo que pasó? ¿Algún testigo? Si bien no tengo demasiada información con respecto a testigos presenciales, seguramente se podrán dilucidar con el correr de las horas, ¿no es cierto?, y con las actuaciones sumarias que se están llevando a cabo a raíz de este fallecimiento. Después tenemos otro accidente de tránsito también, jurisdicción de la localidad de Montegüey, esto por ruta provincial número 6, hacia el este de la localidad, unos 2 kilómetros antes de llegar a la localidad de Saladillo, allí fue comisionado personal policial, también por un accidente en solitario. Constituidos allí en el lugar, se dieron con la presencia de un joven de 22 años de edad, de nombre Wilson Federico Cola, quien tiene domicilio en la localidad de Valdicera, él mismo produjo el vuelco de su vehículo, un Volkswagen Bora que quedó dentro de un campo allí a la vera de la ruta, pero por suerte no hubo que lamentar ninguna lesión de gravedad, solamente lesiones de carácter leve en el joven Cola. Y por último... Perdón, ¿iba solo este chico Cola y estaba medio perdido por lo que me cuenta? Sí, 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 iba solo, cuando lo localiza el personal policial, lo hacía caminando a la vera de la ruta descalzo y un poco aturdido, pero justamente un cierto producto de este accidente, pero como te decía, ninguna lesión de gravedad. Y por último tenemos una salida de bomberos, esto es de anoche aquí en la ciudad de Marcos Juárez, aproximadamente 21 horas, a raíz de un incendio que se produjo en el bar, que está ubicado dentro del predio del Club Tiro Federal, él mismo posee piso de madera, y por versiones, o por en realidad manifestación del señor Toledo, que vive allí en el lugar, él mismo indicaba que durante la tarde, se había estado realizando allí el festejo del Día del Niño, y posiblemente hubiesen quedado brazas encendidas en la parrilla de allí del lugar, lo que con el viento habría originado, no es cierto, que el piso de madera tomara fuego, pero que a posterior fue sofocado por el personal de bomberos. ¿No hubo ningún tipo de herido, solamente daños materiales? No, por suerte solamente, en realidad, o sea, no es suerte perder un bien material, sabemos con el ahínco que trabaja la gente de allí, de tiro federal, pero bueno, digo por suerte, porque no hubo que lamentar ningún tipo de lesionados en alguna persona.